¿Qué es la corrupción de México? Y además las elecciones en México, es decir, la distribución del poder, se decide con procesos electorales en donde en gran medida son fundamentales los recursos no fiscalizados. Así es decir, ¿para qué? Para construir clientelas. Por eso lo fundamental de promover la transparencia y promover la rendición de cuentas en el país y obviamente una lucha anticorrupción que sea efectiva, que no sea mediática. Todos construyen clientelas, desde la derecha hasta el castillo de la pureza y el que esté libre de pecado que tire la primer despensa. Nada más que algunos son más hipócritas, pero todos construyen clientelas. Y construyen clientelas como pues con dádivas, con... Está tan maleado esto que hay líderes que se venden a distintos partidos, ¿no? Y van a distintos actos, etcétera, porque saben la cantidad de recursos que hay. Yo diría que el programa social más fuerte de este país es informal y se llaman elecciones. El PRI nos invitó a la fiesta, a todos los partidos. ¿Quieren el poder? Pásenle a la fiesta, ¿no? Pero con sus reglas no escritas, con sus privilegios, con sus canonjías y con esta corrupción sistémica. La transición a la democracia no combatió la corrupción del viejo régimen. La reprodujo y nada más la extendió. Y esto lo se reproduce, insisto, desde la derecha hasta el castillo de la pureza. Todo mundo en eso se mimetizó con el PRI. Hicimos un buen acuerdo, un buen sistema nacional anticorrupción, pero hoy por hoy es un bonito adorno constitucional. Porque hay un transitorio en la reforma constitucional que dice que el sistema nacional anticorrupción no funcionará hasta que no estén todas las leyes secundarias. Y esto es lo que tienen que sacar en estos tres años. Esa es la principal tarea de esta legislatura que comienza. Mientras no estén las leyes secundarias, no va a funcionar el sistema nacional anticorrupción. Y por lo tanto, hoy por hoy es un buen adorno. Por eso tenemos que tener una gran presión. A partir de febrero, marzo del próximo año, se empiezan a vencer los plazos para que estén las leyes secundarias. Y ahí es donde yo creo que tenemos que empujar. En donde sí hay un gran avance, en transparencia. Lo que yo espero es que los ciudadanos aprovechen ya las ventajas que tiene una ley de transparencia con un INAI que tiene dientes, que claro, dependerá de que el INAI esté a la altura de las circunstancias. Gracias. Gracias. Gracias.